Bueno, en esta oportunidad también vamos a conversar con nuestro alcalde vecinal. Señor alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Realmente, participando de esta importante ceremonia que se va a llevar a cabo aquí en el centro poblado La Flora de Mamonaquígua, por más de medio millón de soles. Estamos, mi comunidad está totalmente agradecido por la inversión que ha hecho nuestra Municipalidad Distrital de Cumbuque. Estamos agradecidos totalmente por la obra, ya que es una obra de gran envergadura que se da en esta zona y creo que es la única obra a nivel de la zona de Cumbuque. Estamos totalmente agradecidos. Que por supuesto, cuando hay un tema cultural, social, político y todo lo que se puede llevar a cabo, religioso, se va a dar a cabo aquí y viene la lluvia y ya no va a poder verse frustrado. Por supuesto, como les vuelvo a repetir, es una obra de gran envergadura que va a ser de multiuso para todas las instituciones que desean hacer algún evento, va a estar a disposición. Para todo el Valle. Para todo el Valle. ¿Cómo va la gestión? Ah, bueno, la gestión ya se culmina de nosotros también. Nos vamos en este enero, pero ya en sus últimos tops ya estamos casi en el límite de cuenso. Y hay un nuevo alcalde, ya hay un nuevo alcalde elegido y democráticamente ya está. Qué bueno. ¿Quién es el nuevo alcalde? El nuevo alcalde es el señor Neyser y su institución Tonama. Muchísimas gracias. Adiós.